Arrepentida, Carolina Zanin se despachó contra el presidente Petro y lo tildó de antisemita y hostil. La escritora colombiana Carolina Zanin, una de las intelectuales que se destacaba por defender y apoyar la labor y gestión del presidente Gustavo Petro, publicó en su cuenta oficial de ex que toma toda distancia del mandatario, luego de su postura frente al conflicto entre Israel y Palestina. Vale la pena recordar que el pasado 7 y 8 de octubre se revivió el conflicto entre Israel y Palestina, cuando el grupo extremista Hamas le propinó uno de los peores ataques durante los últimos 50 años, que dejó cientos de civiles muertos. Frente a estos hechos el presidente Petro se pronunció y calificó, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración, comparando el campo de concentración de Alprich con la situación que se vive en Gaza. En ese mismo sentido, la escritora colombiana dijo que este tipo de señalamientos y comparaciones son insensibles e ignorantes. Asimismo Zanin indicó que a todos les llega el momento de apartarse del presidente Petro, y que su oportunismo y su delirio del líder mundial frente al conflicto entre Israel y Palestina le han puesto fin a su apoyo al mandatario. Además de anunciar que abandona su apoyo a Petro, la escritora pasó a admirar al líder de la izquierda en Colombia y lanzó fuertes calificaciones en las que deja claro que, en su delirio del líder mundial, Petro cree que va a ser la paz en medio oriente y ve en esto una oportunidad en vez de una situación de duelo, la imprudencia y la insensibilidad que no proceden de la ignorancia, sino de la ambición. Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la escritora, pues calificó al presidente Gustavo Petro como antisemita y hostil.